Laura, cierra los ojos y ¿qué te viene a la cabeza de Pepe un día como el de hoy? Una pérdida tan importante, tantos recuerdos, ¿no? Lo primero es, llevo, bueno, claro, obviamente todo el día pensando, te viene ese hola, hola. Me vienen aquellos años, ¿no?, en los que relataba Ponseti, que coincidimos todos, desde toda la publicidad que se inventó, de cómo hacíamos el coronita, los que éramos inalámbricos, el talón, talón, el chafún de marinador, el talón, talón, talón hotel, tantas canciones, ¿no?, que en la infancia, ¿no? Hoy leía mucha gente que decía que era la banda sonora de su infancia, ¿no? ¿Cuántos hemos viajado en coche un fin de semana, ibas escuchando Carrusel Deportivo y cuántos éramos niños y cantábamos, ¿no?, toda la publicidad que hacía Pepe. Sin que gustara el fútbol necesariamente, ¿no? Sí, no, no, fue una manera de introducirte al fútbol, ¿no? Igual era algo que no te gustaba, pero participabas de ello, ¿no? Yo coincidí con él entre 2000 y 2010 y lo definía Paco, ¿no?, la capacidad que tenía Pepe de tender puentes, de cuando empezabas y aún no eras parte de la familia, porque, bueno, pues eras una novata que empezaba, que era inalámbrico en Barcelona, y cómo él te ayudaba en una retransmisión a formar parte de ella, cuando aún te temblaba la voz, cuando aún estabas que, ay, si lo habré hecho bien o no, Pepe te hacía un hueco en la publicidad, sin avisarte. De hecho, mi anécdota con Pepe es que durante cinco años fui la del Purito, por aquella publicidad, ¿no?, de Pepe, un Purito, en el que nos pedía que se lo pidiéramos. Hoy otro inalámbrico, ¿no?, Usué de Pamplona me lo recordaba también, ¿no?, de, ¿te acuerdas, Laura, en el campo, cómo nos reíamos, ¿no?, en un partido a veces tosco, a veces que te estabas empapando, que estabas mal, cuando se dirigía a ti, Pepe, te cambiaba la cara, ¿no?, era como una sonrisa porque era un break en el trabajo. Entonces, lo hacía todo más fácil y tendía esos puentes en la gran familia, ¿no?, que decía Mano Lama, ¿verdad, Romero?